ahí viene Fermín Leal en la punta comandando, es el líder del primer grupo ¿cuántas horas han caminado? dos y media, más o menos viene el escribano o el escritor de la fundación 906, 905, el escribano Rogel Enrique, la esposa de Darío, Crisana, ahí viene Darío, el otro guía Saludos Darío, a la cámara pero más adelante consigues agua ahora con eso en la mano Saludos Darío arriba mire, agua ¿dónde? ¡Agua! dale pues ay, que hermosa ay, profe, ya espérate esto sí es manantial puro, ¿no? profe, manantial uy, eso está de nevera a tu salud ay, llena de animalitos mínimo no basurilla, nada bueno, llenen para que me deje a mí estoy lleno llenado ya, mire que hermosa está tomes el toso completo ya lo puedes agarrar de aquello, ah, pero ahí está, vas a mojar ya va que me deje a mojar ya va que me deje a mojar ese es el punto mire ay, dame la puja que va que, el punto me está voy a poner aquí ah, de nevera, mira de nevera pero no le hagas publicidad, por favor no le hagas publicidad, por favor agua de manantial póngala, se imagina si lo hagas publicidad, se imagina Podcast